Hola, soy Ana María Delgado, Vicepresidente de Asuntos Corporativos de Corona. Mil gracias por conectarse conmigo en este espacio. Hoy quiero hablarles sobre un tema del que cada vez oímos con más frecuencia, que es el de los principios ASG, es decir, ambiental, social y gobierno. Estos principios por sí solos no son más que una sigla, pero cuando hacen parte de la estrategia de una empresa y sustentan su modelo de negocio, se convierten en un pilar esencial para su gestión y medición de desempeño. Este es el caso de compañías que, como Corona, los han establecido como fundamento de sus planes de sostenibilidad, convirtiéndolos en el marco de acción dentro del cual desarrollan sus actividades y se relacionan con los demás. En materia ambiental, los principios ASG les permiten evaluar su relación con la naturaleza, el manejo que le dan a los recursos naturales y los efectos de sus actividades en materia de cambio climático, todo con el objetivo de minimizar su huella ecológica. En términos sociales, promueven que las empresas analicen permanentemente cómo manejan las relaciones con los empleados, clientes, proveedores y las comunidades, entre otros grupos de interés, llevándolas a priorizar el trato justo, la responsabilidad y el impacto social positivo. De la misma manera, las organizaciones guiadas por principios de buen gobierno corporativo garantizan su actuar ético e íntegro, la toma de decisiones responsables y transparentes y el que haya un reporte permanente de sus actividades a todos los interesados. Al desarrollar sus operaciones con el compromiso de lograr su sostenibilidad ambiental y social, así como dentro de un marco de sólido gobierno corporativo, las empresas son más eficientes mitigando sus riesgos, acercándose a sus grupos de interés y fortaleciendo su reputación al tiempo que contribuyen a la construcción de un mundo más equitativo. Cuando una empresa adopta el compromiso de trabajar para lograr la sostenibilidad alineada con los principios ASG, no sólo actúa de manera más ética y responsable, sino que también obtiene otros beneficios a largo plazo. Para comenzar, construye relaciones de confianza con los grupos de interés, logrando ser mejor valorada por sus accionistas, colaboradores, consumidores y proveedores, entre otros. Está mejor preparada para cumplir con las regulaciones actuales y futuras, con lo que reduce el riesgo de sanciones y problemas legales, al tiempo que estará en capacidad de adaptarse más fácilmente a las dinámicas de los mercados. Asimismo, está más enfocada en impulsar la innovación y fomentar el desarrollo de productos, servicios y modelos de negocios sostenibles, así como en identificar tendencias, preferencias de los consumidores y avances tecnológicos que conduzcan a nuevas oportunidades de desarrollo. Por último, diversos estudios han demostrado una relación directa entre un sólido desempeño en materia de sostenibilidad con criterios ASG y el rendimiento financiero. Las empresas que se gestionan eficazmente desde la perspectiva ambiental, social y de gobierno corporativo, suelen estar mejor posicionadas para identificar oportunidades de crecimiento rentable, reducir costos y mejorar la productividad de sus operaciones. Tener un propósito superior, el compromiso de generar valor compartido en términos económicos, sociales y ambientales, es lo que le ha permitido a Corona y a muchas otras empresas maravillosas que hay en este país, evolucionar, permanecer vigentes y mantener la licencia social para operar. Es clave que todos en el sector empresarial promovamos este tipo de compromiso que sin duda nos permitirá construir el país que soñamos.